¿Están listos? ¿Lo pueden cantar conmigo? Intro, 3, 4 ¿Cómo están los amados? ¿Están listos? ¿Están listos? en la casa de Dios hay libertad hay libertad hay libertad no sentí tu gozo no sentí tu río hay sanidad en las aguas que te posan no sentí no sentí tu gozo no sentí tu río hay sanidad en las aguas queremos al sal hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad hay libertad en la casa de Dios hay libertad en la casa de Dios hay libertad hay libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!